Samba Este samba que he visto se maracatu Es samba para todo, samba xe peito tu Máis que nada, o samba como o se está ligado Você no vai querer que o chegue no final Oh 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 Samba está animado, yo que quiero el samba Este samba que me hizo se maracatu Este samba fue todo bello, samba fue todo tú Más que nada, el samba como hace taliga Você no va a querer que yo llegue en el final Más que nada, el samba fue todo Este samba que me hizo se maracatu Este samba que me hizo se maracatu Este samba que me hizo se maracatu Más que nada, el samba como hace taliga O que no va a querer, el samba que me hizo O, oh, 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 yo, ah, eh, oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!